Ante un año difícil como se presenta en 2020 respecto a la economía global, el gobierno federal tendrá que modificar estrategias y reorientar el gasto con el objetivo de hacer frente a la crisis que viene, manifestó el diputado Brasil Acosta Peña. El legislador por el PRI agregó que en lugar de dar dinero mediante tarjetas distribuidas en la opacidad total, el dinero se invierta en obras públicas que beneficien a la sociedad y al mismo tiempo reactiven la economía. Advirtió que a nivel mundial se desarrolla un proceso de crisis e internamente no estamos generando condiciones de crecimiento, el campo por falta de estímulos no va a producir alimentos suficientes y tendremos que importar, el gasto no está orientado a hacer inversión productiva, es decir, en obras públicas que generen empleo y crecimiento, sino programas sociales de tipo electorero. Si hacemos una división sencilla de los recursos asignados a los programas sociales, son 400 mil millones de pesos entre 130 millones de mexicanos que somos, equivale a 8 pesos diarios por mexicano, 240 pesos por mes, 3.600 pesos al año. ¿Va a sacar ese dinero a la gente de la pobreza? Definitivamente que no. El legislador del PRI alertó que el gobierno a través de sus programas sociales solo quiere garantizar el número de votos suficientes, 30 millones, y no se repatirá a todos los mexicanos, por consecuencia seguirán muchos mexicanos en la pobreza y el país no obtendrá un crecimiento económico. El legislador mexicano subrayó que realmente, si se busca una mejor calidad de vida de los mexicanos, es necesario tener un cambio en el modelo económico. Entonces, en ese sentido, necesitamos un cambio de modelo económico que se base en cuatro puntos fundamentales. Empleo para todos, elevar los salarios, cambiar la política fiscal para que paguen más los que tienen más, paguen menos o no paguen los que no tienen. Y finalmente, una reorientación del gasto público no mediante tarjetas, no mediante dinero en efectivo, sino a través de la inversión en obras públicas que le beneficien a la ciudadanía. Brasil Acosta señaló que para que la economía tenga dinamismo, se requiere detonar la inversión productiva, hay que generar empleos mejor remunerados, regalar una tarjeta con dinero implica gastarlo en alimentos de marca de alimentos chatarra, en bebidas para el pago de servicios de telefonía, y ese dinero finalmente se queda para las grandes empresas extranjeras que no se van a expandir porque tienen la suficiente capacidad instalada en nuestro país y no requieren de generar nuevos empleos. Con imágenes de Juan Luis Sánchez, Víctor Barrera, Contraréplica.